Hola, nuevo vídeo de los que estamos haciendo de la serie de priorización del portafolio de proyectos. Un pequeño resumen de los vídeos anteriores. Hicimos un primer vídeo en el que hablamos de priorizar no solamente por tamaño o no solamente estimar el tamaño de las historias, sino estimar también el valor de negocio y tener esto en cuenta a la hora de priorizar. Estuvimos hablando de priorizar no solamente aprobar proyectos, sino también tener en cuenta cómo cada uno de estos proyectos podía ser importante en alguna de las áreas estratégicas que teníamos en la empresa. Es decir, hablábamos de este goal scoring o theme scoring, en el que lo que hacemos es definir cuáles son los objetivos de nuestra empresa, que pueden ser estos de aquí, y lo que hacemos es ver cómo cada uno de los proyectos impacta esos objetivos. Estuvimos hablando en un vídeo también sobre cómo el business case, el caso de negocio, no era una buena manera tampoco necesariamente de priorizar. Y hablamos en otro vídeo cómo las capacidades por presupuestos en un momento dado nos podían ayudar a distribuir un poco la capacidad de los equipos, pero al final tampoco era una forma de priorizar. Acabábamos diciendo que lo ideal sería que pudiéramos hacer un conjunto de business epics, es decir, esas pequeños, vamos a llamarlo mini proyectitos, e insisto en que no es la denominación que queremos utilizar, porque el proyecto damos la sensación de que hay fecha inicio, fecha fin y un set completo de funcionalidades. Y la business epic es un experimento, es un intento de impactar un resultado, es una idea de vamos a pegarle a esto, cuál es el objetivo al que vamos. Entonces, en próximos vídeos hablaremos de cómo definir estas business epics. Hoy vamos a hablar de una herramienta para priorizar esas business epics o para en cada momento ver cuál es la business epic que más sentido tiene que hagamos a través de toda la empresa, a través de todos los departamentos, para impactar lo máximo posible a la estrategia. Esta herramienta o esta forma de organizar la estrategia es lo que denominamos un hoshin o un hoshin plan. La palabra hoshin viene del japonés, viene de Toyota. Hoshin plan es hacer un plan hoshin, la denominación original era hoshinkanry. La idea que tenían Toyota con hoshinkanry o lo que los americanos notaron de Toyota es que cuando ellos decían hay que cambiar algo o tenemos que impactar algún tipo de resultado o necesitamos hacer algo estratégico, no se pegaban un montón de meses definiendo comités y pensando cómo había que hacerlo y distribuyendo roles y creando documentos, sino que inmediatamente todo el mundo se ponía manos a la obra. Y esto para los americanos en los años 80, 90 era muy revolucionario. Entonces una forma de organizar un hoshinkanry es tener al principio una visión, es decir, ¿qué estamos intentando hacer? Podemos hacer un hoshink para la empresa, podemos hacer un hoshink para un área, para un departamento, incluso para un producto determinado y entonces podemos decir, bueno, pues cuál es la visión que tenemos de nuestro producto. Yo podía llegar y para mi producto, que sería un mes 21, decir, bueno, pues este año mi visión es ayudar a las empresas a mejorar, o más que este año, cuál es la visión de lo que estoy intentando lograr. La visión cambia muy poco, es decir, si Google tiene la misión o la visión de organizar la información del mundo para hacerlo universalmente accesible, puede que es un día lo estén haciendo con buscadores en la web y puede que es otro día lo estén haciendo con sistemas de realidad virtual, pero la visión sigue siendo organizar información y para nosotros la visión debería ser siempre ayudar a las empresas a mejorar. Entonces lo que sí tenemos a continuación es la estrategia de, por ejemplo, mi empresa, Implement 21, cuál es mi estrategia ahora mismo para ayudar a las empresas a mejorar y para tener éxito. Y ahí puedo decir, bueno, pues tenemos una parte que sería, por ejemplo, de formación y queremos darle formación a las personas sobre cómo mejorar. Hay una parte que sería una parte de consultoría y habría, pues, otra parte que sería a lo mejor de expansión o de branding. Entonces podríamos crear muchas formas de organizar la estrategia. De hecho, estrategia no hay una para una empresa y la que tenemos ahora mismo, la que hemos decidido mejor. Entonces, lo primero que nos obliga a la herramienta Hosing es a decir, de todo lo que queremos hacer en el universo, cuáles son las tres, cuatro, cinco líneas de trabajo fundamentales a las que nos vamos a dedicar este año. Y luego, para cada una de esas líneas, definimos objetivos y definimos resultados clave. Y hay mucha gente que dice, bueno, pero esto es como el cuadro de mandos integral, estos son como los KPIs. Hay diferencias fundamentales, ¿no? En primer lugar, los resultados clave los vamos a medir como impactos en el negocio. Entonces, hay KPIs como coste, que está muy bien, porque gastamos más, gastamos menos, cumplimiento del presupuesto. Pero si yo este año llego y digo, he cumplido el presupuesto, eso significa que el producto va bien, eso significa que mi cliente está contento, eso significa que la empresa tiene éxito. Presupuesto puede ser un KPI, en el sentido de un Key Performance Indicator, nos indica si estamos gastando mucho, si estamos gastando poco, si el presupuesto está bajo control, pero no nos dice si estamos realmente impactando a nuestro cliente, ¿no? Y de nuevo lo mismo con los objetivos, ¿no? Los objetivos tenemos que centrarlos en valor, tenemos que centrarlos en avance. Mi objetivo puede ser ganar dinero, claro, pero para ganar dinero puedo hacer muchas cosas que al final sean malas para el negocio, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, una de las cosas que yo podía intentar, uno de los objetivos que podía plantarme es decir, oye, tenemos una base de clientes y yo quiero para este año, como forma de mejorar mi estrategia, como forma de mejorar mi producto, quiero incrementar las ventas en clientes que ya existen. Entonces, mis objetivos para incrementar las ventas de clientes que ya existen pueden ser, por ejemplo, pues tener una mayor retención de mis clientes. Quiero que los clientes se queden más tiempo con nosotros y a lo mejor quiero tener más actividad, que en vez de que vengan una vez al mes a mi sitio, pues que estén yendo todos los días. Entonces, ¿para eso qué voy a medir? Pues posiblemente si quiero meter unas métricas de retención y unas métricas de actividad, pues podré tener resultados como los clientes vienen a verme más a menudo, los clientes se quedan más tiempo con nosotros y tienen un lifetime value, por ejemplo, o tienen un lifetime, un tiempo de vida con nosotros mucho más amplio. Y estos son resultados directos. Entonces, ¿qué puedo hacer para conseguir que mis clientes se queden conmigo más tiempo? ¿Qué puedo hacer para que mis clientes duren más tiempo conmigo? Pues a lo mejor una de las cosas que digo es, voy a implementar un sistema de concursos, por ejemplo. Entonces, implementar un sistema de concursos es lo que antes habríamos llamado un proyecto, o en este caso podríamos ser una business epic. Y muchas veces el problema es que en la organización orientada a la gestión de proyectos, el objetivo es sacar los concursos, y sacarlos a tiempo, y sacarlos con todas las funcionalidades, y sacarlos por debajo del presupuesto. Pero en una organización orientada al cliente, orientada a estrategia, orientada a una gestión ágil, a realmente adaptarnos a las necesidades de mi cliente, en realidad esto solo tiene sentido toda vez que me esté proporcionando mayor retorno de mi usuario, que me esté proporcionando mayor actividad de mi usuario, y realmente esté aportándole un valor a mi usuario. Si cuando llevo uno o dos meses implementando unas primeras business epic de concursos, veo que no mejora la retención, que no mejora la actividad de los usuarios, a lo mejor tendría que parar ese proyecto o esa business epic y probar algo distinto, porque el objetivo no es liberar los concursos, el objetivo no es llegar con lo que ha pedido alguien, de hagamos unos concursos en la web. El objetivo es incrementar las ventas en los clientes existentes, el objetivo es aumentar la retención de los clientes existentes. Entonces, consigo muchas cosas. Consigo que la actividad que estoy haciendo la alineo con la estrategia de la compañía, cuando mido resultados, no estoy midiendo únicamente progreso, avance, coste, háganse las cosas, velocidad del equipo, hagamos muchas cosas, y esas cosas sirven para algo o no sirven para algo, las usa alguien o no las usa alguien. Entonces, obligo también a los equipos a que miden el resultado de esas épicas o esas features o esas user stories que estamos liberando al final de cada iteración. Y consigo, además, que sobre un universo de, no sé, pues podríamos tener en un momento dado miles de cosas que podíamos querer sacar en cualquier momento hacia el cliente, ¿no? Pero sobre un universo de miles de cosas que tenemos que hacer, en lugar de ponernos a mirar todas y cada una de ellas e intentar hacer un caso de negocio para todas y cada una de ellas, yo podía llegar y decir, no, a mí lo que me interesa realmente es saber cuál de estas es la que a continuación me daría más posibilidades de impactar estos resultados y, por tanto, influenciar en los objetivos que me ha marcado. Habría una capa estratégica de la empresa que se reuniría cada X tiempo a revisar, no ya proyecto por proyecto, sino la estrategia. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando se reúne el Executive Board, si yo veo que la retención es buena, que las ventas son buenas, que la estabilidad de la plataforma es correcta, que los clientes están contentos, yo a lo mejor no me paro a preguntar si estamos haciendo concursos o estamos haciendo, no sé, publicidad contextual o estamos haciendo ventas sugeridas. Digo, eso ya se lo dejo a los equipos de producto. Ustedes sabrán lo que tienen que hacer toda vez que las métricas vayan bien y cuando alguna métrica no va bien, cuando algún resultado no es correcto, pregunto al equipo qué está pasando, qué estáis haciendo, qué conseguís, ¿no? Voy a cortar el vídeo hoy, que si no va a quedar muy largo. Os doy un par de recursos para que investiguéis más acerca de Hoshin y de OKR como sistema para priorizar los proyectos. Uno es un vídeo muy interesante, que sí es muy popular, que es el de los OKR objetivos and Key Results, objetivos y resultados claves en Google, que es una compañía que lo ha popularizado mucho. Tenéis otro, tenéis un blog, tenéis un artículo, considero muy interesante, de la gente de Trello. Sabéis que Trello es esta compañía que desarrolló Joel Spolsky y ahora ha comprado Atlassian. Esta es una herramienta de Kanban muy buena, muy interesante, muy ligerita y muy sencilla. Y tenéis una herramienta fantástica, que además la tenéis disponible en castellano, que se llama Hoshinplan, que la tenéis en hoshinplan.com y que merece la pena que le echéis un vistazo. Hoshinplan, además, ellos tienen un blog en el que tienen varios vídeos, en el que cuentan cómo usar la herramienta y cómo desarrollar un plan estratégico. Así que en próximos vídeos intentaremos hablar más de la épica de negocio, de cómo definir esa épica de negocio que no es un proyecto y que por tanto tiene unos alcances variables y cómo esto cuadra en una gestión de proyectos basada en estrategia. Así que hasta entonces, como siempre, espero vuestros comentarios y vuestra ayuda para saber qué queréis aprender más. Y un saludo para todos. Y un saludo para todos.